Bienvenidos a un nuevo video acá al canal de Pablo Fontiroy. Ya saben que se pueden suscribir, compartir estos videos que es sumamente necesario y por sobre todo comentarlos al final de cada uno de ellos. Hace unos meses atrás les explicaba cómo el patrón de la guerrilla en Latinoamérica actuaba sobre todo cuando se acercaban las elecciones presidenciales. Y dentro de la planificación que el foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla y el chavismo tenían para Chile, se hablaba de una violenta irrupción en la macro zona sur para polarizar completamente las elecciones, como lo hicieron y como lo suelen hacer en Colombia o como lo hacía Sendero Luminoso en la década de los 90 en Perú. Y como lo hizo Sendero Luminoso sembrando el terror con 16 asesinatos antes de las elecciones donde salió ganador el cómplice del grupo Sendero Luminoso, Pedro Castillo. Hoy en la tarde los Love y comunidades de resistencia de la franca Lafkente emitieron un comunicado. En realidad el comunicado lo emitieron ayer, pero luego del ataque al tren en Victoria, luego del ataque a un biotren en el Bío Bío y luego de movimientos extraños que están siendo vistos de comunidades asiduas a la CAM, escribieron lo siguiente, lo que viene a poner en atención máxima, máxima la macro zona sur. Si tú estás en la macro zona sur, te pido que por favor guardes todas las medidas de seguridad correspondientes a estos hechos porque no hay buenos augurios para la zona. El estado de emergencia decretado por el régimen de Piñera en el Huelmapu que permitió la llegada de cerca de 2.000 militares e infantes de marina en las zonas de Arauco, Bío Bío, Mayeco y Cautín vino a confirmar las cosas, dice el comunicado. El desfonde total de la derecha y la oligarquía chilena y el anunciado fracaso de la agenda indígena del gobierno debido al crecimiento del weichán como fundamento ideológico y práctico del movimiento mapuche autónomo en el actual periodo histórico. Piñera, acusado constitucionalmente y en riesgo de ser destituido a raíz de sus negocios en paraísos fiscales, encontró en Huelmapu su salvación. Militarizar aún más las zonas del conflicto territorial puede, sin embargo, ser la decisión que lo lleve al paredón político, dice el comunicado. Desfondado, simbólica y culturalmente, la oligarquía chilena pretende resucitar apelando a su ADN histórico. Respaldado por los medios de comunicación y las encuestadoras, su campaña reaccionaria partió con un discurso anticomunista tras la lapidaria derrota en el plebiscito constituyente. Continuó con sus prácticas anti-migrantes, según rece el comunicado, para culminar en plena conmemoración de la revuelta, como le llaman ellos, el falso estallido social, con la declaración de estado de emergencia en el alzado Hualmapu, que tiene en vilo a empresas forestales, latifundistas y gran capital que tiene sus ojos puestos en nuestras tierras. Piñera, su sector político y la clase empresarial saben que ya perdieron la constitución del 80, que les ha permitido saquear a destajo los territorios y enriquecerse de manera obscena. Van a perder el gobierno y saben también que por más militares que envíen a territorio mapuche, el conflicto tampoco acabará. La derrota de la oligarquía es total, ya no es solo política y cultural, es epistemológica y para contrarrestar esto solo les queda su recurso histórico, los militares. Y qué mejor que para combatir a la resistencia mapuche, descendientes de los asesinados en la primera invasión militar del estado chileno durante el siglo XIX, en la mal llamada pacificación de la Araucanía, convertidos hoy en narcoterroristas que amenazan la soberanía nacional huinca. Pero como decíamos, lo que esconde además la declaración del estado de emergencia es el fracaso absoluto de la agenda indígena del gobierno. Hace un año, Viñera llegó a Hualmapu a relanzar con bombos y platillos su majadero y monibundo plan Araucanía, que como era predecible, solo profundizó las contradicciones con la resistencia mapuche, dado el carácter colonial de la medida, carente de propuestas políticas a la altura del actual nivel del conflicto territorial, el cual se agudizó con la pandemia y la movilización sin precedentes que gatilló la última huelga de hambre de los presos políticos mapuches. Esta nueva incapacidad política del gobierno de abordar el conflicto con los verdaderos interlocutores, la resistencia mapuche y los distintos lobby comunidades en la lucha por territorio y autonomía, prolongó y echó benzina al alzamiento iniciado con el asesinato de Camilo Catrillanca y que creció exponencialmente desde el inicio de la pandemia. Las recuperaciones territoriales masivas desarrolladas por las comunidades y LOB en distintas zonas del Nugulumapu se han complementado con las innecesarias acciones armadas que las distintas fracciones del Weichan han desatado en contra de empresas forestales y extravistas, consolidando con ellos un control territorial efectivo y real en vastas zonas de Hualmapu, donde se reconstruye la vida mapuche. Por ende, es el triunfo de los principios ideológicos del movimiento mapuche autónomo lo que mueve al gobierno a desatar esta nueva invasión militar en nuestro territorio. Creer que el narcoterrorismo y el crimen organizado son los causantes de este nuevo estado de excepción es hacer eco a los argumentos racistas y coloniales del régimen de Piñera y demostrar un desconocimiento intelectual del conflicto territorial que se vive en Hualmapu. Estoy leyendo textual y completo lo que la Franca Lafkenche publicó. Esto no lo están haciendo los medios de comunicación y como buenos periodistas y comunicadores es bueno leer estos comunicados completos para que sepamos cómo se viene la situación en la macro zona sur cómo los medios de comunicación siguiendo la línea editorial de La Moneda pretenden suavizar lo que va a pasar en esa región y con esto pretendo avisar a todos los habitantes de la zona de bien que estén atentos a lo que puede llegar a pasar. Hecho el análisis, los LOB y comunidades en resistencia de la Franja Lafkenche declaramos Kiñe Exigimos el retiro inmediato de las fuerzas de ocupación militar de nuestro territorio Emplazamos, y ahí emplazan directamente, al almirante Jorge Parga a cargo de los Infantes de Marina en territorio Lafkenche a no hacerse cómplice de este gobierno corrupto y criminal y terminal con el hostigamiento en nuestras comunidades Al Congreso de Chile exigimos también no avalar la intención del gobierno de extender el estado de excepción en el territorio Mapuche Dejamos en claro que la única solución al conflicto territorial es el reconocimiento de la soberanía Mapuche en los territorios en conflicto existentes al sur del Bío Bío Esto significa el abandono total de las empresas forestales y latifundistas de nuestro territorio histórico Kula Frente a la declaración de guerra del gobierno huinca nos sumamos al llamado de nuestros hermanos de Temucucuy y alzamos las banderas rojas de la resistencia que levantaron nuestros cuibi cuando combatieron a los ejércitos chilenos y argentinos en el siglo XIX y dejamos en claro que nuestros weichave permanecen sigilosos cuidando nuestros love y dispuestos al combate si fuese necesario Meli Creemos que el control territorial y la autonomía significa también la creación de un nuevo orden donde sean las normas Mapuche las que establezcan las relaciones sociales que surgen en los campos liberados Por ende, condenamos la delincuencia común y el actuar despolitizado de algunos grupos que han afectado la integridad de algunos habitantes Mapuche y chilenos pobres que cohabitan en nuestro territorio Llegó el momento de ordenar el territorio y redignificar la lucha Esto sin duda obligará un compromiso mayor de todos los love y fracciones del weicham Quechú Por todo lo anterior es que invitamos a todos los love comunidades expresiones de resistencia Mapuche a organizaciones chilenas que solidarizan con nuestra lucha a los medios de comunicación a un Niyanam Nguiyanaum y posterior Traum que se realizará este miércoles 3 de noviembre desde las 5 am en el Love Peleco en donde analizaremos las acciones a seguir frente a la actual coyuntura Fuera los milicos de Belmapu Libertad a todos los presos políticos Mapuche Territorio y Autonomía Esto se escribió ayer Franja Lafkenche 1 de noviembre del año 2021 Así está Señoras y señores la cuestión en la macro zona sur este es el afiche que están entregando en todos los medios ProCam y esto es lo que le depara a la macro zona sur en los próximos días a todos quienes están viviendo en esa parte del país sumo, sumo cuidado estos días que vienen frente a las acciones que tanto el ejército como la coordinadora Arauco Mayeco pretenden realizar Queridos amigos ya saben que mi trabajo en la batalla comunicacional en esta batalla cultural no se financia con dinero de políticos fundaciones o ONGs este trabajo se financia gracias a los aportes libres y voluntarios de cada uno de ustedes personas que valoran mi trabajo si quieren colaborar económicamente conmigo lo pueden hacer a través de los links apretando acá abajo del video van a ver desplegados tres links uno de pago fácil donde pueden aportar vía match vía transferencia vía crédito débito también lo pueden hacer a través de Paypal y también pueden ser mecenas todos los meses aportando mes a mes una cantidad a través de Patreon seguimos atentos a lo que pasa en la macro zona sur hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!